Ustedes quizás dirán, ¿qué haces arriba de un auto? ¿No estabas en Brasil? Sí, estaba en Brasil, pero ya volví a Argentina Y como no hice intro para este vlog, para este video Lo estoy haciendo ahora, porque simplemente me olvidé Básicamente fuimos al Museo del Fútbol en Brasil, en San Pablo A continuación van a ver algunas imágenes Quédense hasta el final porque hay haul, hay unboxing de lo que compré Y también hay un sorteo pendiente Así que mucha atención con eso Suscríbanse al canal, denle like al video Y nada más, arranquemos ya mismo Bueno, y obviamente si voy a venir al Estadio Municipal Al Pacaembu, tengo que vestirme para la ocasión, ¿no? Al Pacaembu, yo te amo Yo acá, yo acá una vez, tengo que decirlo Nada, vamos a entrar, les voy a mostrar un poquito Qué es lo que hay, la verdad no sé cómo vim a entrarme No sé cómo encontrarme, hay un museo que se llama Literal, se llama Museo del Fútbol Calculo que, no sé Habrá cosas relacionadas al fútbol, ¿no? Vamos a entrar Bueno, ahí creo que es la entrada, miren esto, miren lo que es el predio del Estadio Pacaembu Mira qué es esta vista, hermano Tremendo No sé cómo encontrarme, no sé cómo encontrarme El Gout El maldito Gout Bueno, acá tenemos como unos boxes que podemos seleccionar Voy a seleccionar Español para Y esto qué es No, selecciono una jugada, a ver Uff, ahí está, a ver ¿Con cuál vamos? ¿Está el gol del Pipa Beneto al Palmeiras? Sí, ojalá Ronaldo-Corinthian versus Santos Esa me sirve, eh Para, vamos a ver algo de pelea Pelea contra Suecia Partido histórico Vamos a ver eso, a ver qué nos muestra Bajamos Tuqui, seleccionamos Él debutó con un pide El negro Bueno, te cuenta la historia básicamente del gol Gol Todo esto está debajo del estadio No sé si se llega a ver ahí Es todo debajo del estadio Es una locura Historia Historia pura, hermano Momentos legendarios del fútbol brasileño Tanto a nivel selección como a nivel equipos, eh Acá tenemos postales de todo tipo Al estilo Harry Potter, ¿no? Sector de leyendas Que también te hablan Te cuentan un poquito Y acá tengo que esperar Wait, aguarda Creo que tengo que esperar un minuto 30 Capaz que porque justamente hay una experiencia Que pasa cuando entras ahí Así que vamos a esperar Y les voy a mostrar ¿Cuándo sí? Dos, uno Vamos a ver Metió un Ver ahí, maleducadísimo Copa del mundo 1950 La tasa era nuestra El mayor estadio del mundo fue construido para esta victoria Tremendo Tremendo, miren lo que es esto Y este lo tenés Local México, campeona Argentina Nada más que decir El más grande de todos los tiempos No, bueno, para en el 2014 ¿Qué pasó en el 2014? ¿Cómo? No, no, pero No, no, para, para No, pero no pongan esto, muchachos Por favor, se los pido Tuki Una alegría increíble ¿Se acuerdan de esto, amigo? Creo que más de uno Yo les voy a reconocer Yo lloré después de estos penales Los tengo que reconocer Eso fue innecesario Pero divertido Lo que está bueno de esta sección Es que no solo nos hablan de fútbol Sino que también nos muestran Qué es lo que pasaba En cada mundial Digamos, un contexto histórico De cualquier cosa, amigos Por ejemplo, acá tenemos del 58 Nos muestran que, por ejemplo Elvis estaba en vigencia Y estaba en su prime Podríamos decir Después tenemos acá, no sé En el 70 Gianni Joplin Jimi Hendrix Acá tenemos a Gilberto Y atención Las estrellitas Acá Brasil ganó su tercer campeonato Cada vez que ganó un campeonato Vuelvo al del 62 Acá tenemos el segundo mundial Que ganaron Y así hasta los 82 que ganaron Y el que van a ganar Obviamente en 2022 Qatar, ¿no? La camiseta que usó Pelé En su partido número mínimo Que está acá En el Museo del Fútbol Placar 1000 Tremenda joyita Vitrina con todas las pelotas De los mundiales Mira la tango ahí Uf, la Fevernó Amigo, qué hermosa que es la Fevernó Achata TeamGast Yo también la tengo Y de estas no tengo tan buen recuerdo Pero Increíble Bueno, y hasta el momento Bastante bien Me viene gustando mucho No estoy hablando tanto Porque no hay mucho que hablar La verdad Es lo que están viendo Se los quiero mostrar No hay muchas cosas Que les pueda contar Ya Lo están viendo Básicamente Está bueno Está bueno De momento me viene gustando Pensé que iba a ver más cosas En general Está bien, Juan Estás en Brasil Pero bueno Se llama Museo del Fútbol Pensé que Iba a ver más cositas Capaz que igual ahora Hay más cosas Todavía queda un piso más Y queda un sector más De este piso Son tres pisos En total que tiene este Museo de Fútbol En San Pablo En el Pacaembu Recién vimos cositas De los mundiales Espero que haya cosas A nivel equipo No creo Pero espero ver cosas Del Flamengo Del San Pablo Del Corinthians Del que sea A ver si además Encontramos Encontramos esto Encontramos algo relacionado A nuestro Fútbol Vimos recién Unas tomitas Del Diego Del Ivo Y demás Pero quiero ver cosas más De clubes De equipo Acá entramos en una sección En la cual nos muestran Básicamente datos Información con números 22 jugadores expulsados En un portugués A Botafogo Se dieron de lo lindo A los muchachos Acá tenemos un dato Que El mayor artillero Del 56 al 77 Pelé con 1282 goles Y acá en el Maracaná El partido con mayor cantidad De espectadores 183 mil personas Es una banda Bueno ahí 24 Vamos a perder 24 ¿Cómo te vas a comer 24? Mete gol Mete gol Acá No sé cómo le dicen acá ¿Quién juega? Racing No Delgrano contra Independiente Acá Lanús contra el Palermo Y a ver acá Acá de nuevo Se repite El partido recién Acá dentro del estadio Hay una sección De biblioteca Que claramente Debe tener absolutamente Todo Acerca del fútbol Capaz que acá Hay algo De fútbol argentino De fútbol sudamericano En general No voy a entrar A preguntar eso Seguramente haya Y acá hay como unos balones Como unas Habitaciones No sé cómo llamarles Que tienen diferentes datos Y estadísticas Muestran distintos momentos Históricos Al igual que vimos En todo el momento Desde que estuvimos acá En el museo Está bueno Está bueno también Les soy sincero No sé qué es esto Voy a probar Pararme en este mismo momento Con ustedes Si esto llega a funcionar O sea si yo Me muevo Me paro No sé si me puedo parar Pero no hay nadie Vamos a probarlo ¿Funciona esto? No me puedo llegar A volver loco A ver No 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 Voy a pasar horas acá No hay igual Gol Gol mío Pará Y la hoja Mirá eh Voy eh Mirá mirá Derragona No le re Epa Ahí se me vuelve Derragona Mirá No Eh Secador de piso Lo creemos Che Ahí me cagaron Solo 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 Gol No Gol en contra Lo que estaba buscando Un poquito de Clubes De equipos Que le dije recién Los principales equipos De acá de Brasil Corintian Botafogo Curitiba Piñeiros Bueno están todos Claramente El Flú Flamengo ¿Cuál es el más grande? Dejen ya mismo En la caja de comentarios ¿Cuál es el equipo más grande De Brasil? ¿Es el Pelmeiras? ¿Es el Flamengo? ¿Es el San Pablo? ¿Es el Cruzeiro que está ahí? Cada pedazo El Cruzeiro Están todos acá Bien sabrán ustedes Que a mí me encanta Poner apodos No bueno Acá tenemos Los mejores apodos De los pobres de Brasil El doctor Sócrates Diamante Negro Leonidas Mira A ver Te lo tenés En la cara Lo mataron ¡Oh fenómeno! Homenaje al Loco Abreura Voy a picar Hicemos fútbol Bien pateado Bien pateado Bien pateado Y antes de irte Del museo Como corresponde Hay una tienda De merchandising Que me parece Acá van a pasar cosas Ahora voy a estar mirando No solo De la selección Acá también Fíjense que hay Cosas de equipos Está del Santos O Pablo Palmeiras Allá está el Corinthians Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay? Tenemos casacas de Brasil De Inglaterra Tenemos de Ecuador Hay de Alemania Mira este Uruguay No está buena Igual No pueden No pueden Es demasiado para ellos Falta una Deben en cuál falta No de Bélgica No de Portugal No existe Portugal Hermano Poneme la Argentina Poneme la Argentina Acá tenemos las actuales Tenemos La de Brasil Que creo que igual Bueno va a cambiar Para el Mundial Claramente San Pablo Tenemos esta Allá está La del Flav La del Flav Y bueno Y bueno hay Merchandising También de todo tipo ¿No? Mineiro Y el Galo Uy Estas tacitas Son re uyi Boludo Que parece que tienen líquido Nada está bueno Vamos a ver ¿Qué me puedo llevar? Porque quiero llevarme Me parece Esa casaca del Santo Que está ahí Me parece que se viene Atención con esta sección La encontraba en otro local No se vendía en ningún local Y la vi ahí En realidad vi varias Vi tres camisetas De este equipo La camiseta en cuestión Camisetón 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 Hermosa La de El Santos De Pelé La del Santos De Neymar Está buenísima Está espectacular amigo Santos Tuki Luego de Umbro Es como un plástico No sé cómo explicárselos La verdad que Umbro Muy bien en casacas Umbro Y escuchate esta parada Si quieren seguir viendo El unboxing Vayan a ver El otro video Que es un unboxing Completo De todo lo que compré En Brasil ¿Ok? Lo van a tener por acá arriba ¡Gracias!